Estos allanamientos que se están llevando de manera conjunta, lo está llevando, bueno, PDI, está trabajando también lo que es Prefectura, acá en Puerto General San Martín, se habla de aproximadamente más de 29 allanamientos, todos en forma simultánea que están relacionadas al narcotráfico. Unos días atrás se produjo la detención de Walter Abregú en un medio de operativos, se logró detener a esta persona, esta persona a los días posteriores también se realizó la detención de sus hermanos, y bueno, esto conlleva también esta situación de los diferentes operativos, se está intentando desbaratar estas bandas que operaban en toda esta zona, recordemos que por eso se están llevando adelante estos diferentes operativos que están llevados adelante por el mismo Ministro de Seguridad de la provincia, Pujaro.